por su propietario especialista Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número diez dieciocho colonia Lomas del Gallo en Guadalajara Jalisco o llámanos a los teléfonos treinta y tres catorce veintisiete veinticuatro cero cuatro y al treinta y tres once treinta y cuatro setenta y cuatro cero cinco. Mofres y catalizadores. Estamos de regreso aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Estamos de regreso. aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. las en la línea de guanatos FM. Continúa con nosotros. Hola, muy buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Grandes Batallas Encontrando la Libertad y como siempre, pues muy contentos de estar con ustedes, agradeciendo a Guanatos FM por brindarnos este espacio hoy pues estamos sin la presencia de Alan, que le mandamos un saludito en casita, que pues está convaleciente de su pierna y pues esperamos que te mejores Alan, y aquí te esperamos con muchísimo gusto y pues agradeciéndoles a ustedes que están acompañándonos, que cada jueves pues es muy importante que saber, ¿no? que estamos continuando con este proyecto, que somos parte, ¿no? de, pues de esta cadenita que el grupo Morelos se encarga, ¿no? de, de que pueda llegar a más personas el mensaje de vida que transmiten el mensaje de la solución que han encontrado a través de los 12 pasos, a través del programa de AA y que pues hombres y mujeres han podido salir adelante de su problema de alcoholismo, adicción, problemas emocionales y pues esto, pues esta labor de, de estar en este espacio, de buscar que a través de las redes sociales, de radio y de diferentes formas llegue este mensaje pues realmente es muy valioso, ¿no? porque creo que este, los avalan 89 años de experiencia del programa de AA desde 1935, el 10 de junio si no me equivoco cumple en 89 años y que pues sigue, sigue funcionando, ¿no? o sea, este programa sigue vivo, sigue latente, sigue dando resultados y pues no por nada el grupo Morelos cumplió 45 años y está recorriendo hacia su año 46 con el mismo dinamismo, con la misma entrega y con las mismas ganas, ¿no? de llegar a, a ustedes en sus casitas, en sus trabajos, a ustedes con las personas que tienen, este, a lo mejor algún familiar cercano algún, este, compañero de trabajo, alguien en sus escuelas, este, que tiene esta, alguna de estas dificultades, ¿no? y que sabemos pues que, que es muy difícil externar, ¿no? pues necesito ayuda, es muy difícil decir, tengo yo un problema o sea, no es lo mismo decir, ¿sabes qué? es que yo padezco de alcoholismo, o sea, es que me dio gripa la semana pasada, ¿no? o sea, a pesar de que las dos cosas son un problema de salud, las dos cosas son una enfermedad o sea, no es tan, tan fácil, ¿no? poder externar que se tiene esta, esta enfermedad, ¿no? una enfermedad emocional, pues tampoco, porque, este, estamos acostumbrados a, a que toda la gente sea fuerte, ¿no? a que toda la gente tiene que salir adelante, y que toda la gente tiene que ser exitosa, y que todas las personas tienen que ser felices y que, y pues la verdad es que no siempre es así, o sea, y, y, para las personas, para las personas exitosas sí hay muchas, muchas cosas para verse, ¿no? pero para las personas que están sumergidas en una locura emocional, en problemas así existenciales verdaderamente es muy complicado, ¿no? poner la mirada en ellas, ¿no? al contrario, muchas veces son personas relegadas, son personas que se ven tristes, depresivas y pues dices, no, pues mejor vamos con, con, con la persona que está alegre y, y que a veces detrás de la alegría también se esconde una depresión, ¿no? entonces, qué difícil es poder, este, lidiar o con estas dificultades y también, este, qué mar, qué maravilloso es saber que hay personas que han podido salir que han podido enfrentar sus, sus, pues sus problemas, ¿no? o sea, y que pues el día de hoy quieren compartir su experiencia con otras personas como el día de hoy tenemos a Jessica con nosotros muy buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Hola Laura, muy buenos días muy contenta de estar aquí en el programa Grandes Batallas en Contrario a la Libertad muchísimas gracias por la invitación no, al contrario, gracias y sabemos, pues, que que a veces es pues, como un poco difícil para ustedes, este enfrentarse a un micrófono y compartir su experiencia pero también es, es de aplaudirse, ¿no? que enfrentan esta, estos nervios, estos miedos y, y pues, lo comparten, ¿no? y, y esto, la verdad es que este espacio, pues, es de ustedes y para ustedes y también, pues, para ustedes que están en casita, ¿no? que, que de verdad abramos la mente, los oídos, el corazón sobre todo a los testimonios que se escuchan y antes de iniciar con la experiencia de Jessica les quiero recordar que tenemos el, el chat en vivo en Facebook para que nos escriban sus saluditos, preguntas lo que nos quieran escribir yo aquí estoy al pendiente de lo que nos escriben al igual que en el chat de YouTube para que nos escriban y, y pues, sepamos también de dónde nos escuchan porque es muy motivante saber que este mensaje o, o pues, este espacio no está llegando a diferentes partes de la República incluso a veces del mundo que de nuestro país vecino nos saludan a veces de California a veces de Texas y, y es muy, es muy, es de mucha motivación tanto para mí y sobre todo para el Grupo Morelos ¿no? saber que, que se difunda el mensaje y que a lo mejor pues no están cerca, ¿no? de aquí de Guadalajara y que van a llegar al Grupo Morelos pero van a saber que en doble A existe una solución entonces, este, pues yo la verdad es que me siento muy contenta y agradecida de ser parte de ustedes y, pues, ya no le quiero robar minutitos a Jessica que está aquí con nosotros y me gustaría, Jessica que nos compartieras cómo es que tú llegaste a, a conocer este, un grupo de doble A Sí, muchas gracias Laura pues yo llegué en el año 2019 al Grupo Morelos mi hermana, este, ya era parte pues de, de este grupo y ella fue la que me vio en situaciones de mucha depresión mucha tristeza me sentía yo muy sola este, y fue la que me invitó, ¿no? a asistir, este, un 8 de noviembre recuerdo muy bien al Grupo Morelos y, y hasta el día de hoy pues formo parte, ¿no? de, de este grupo y, pues, yo tuve que padecer, pues, este mucha depresión este, yo vivía, pues, este con, con que era antes mi compañero y la mayoría de, de los días pues sentía mucha depresión mucha soledad este, sentimientos, pues, como de quererme como querer morirme y casi nunca tenía así como ánimos, ¿no? de, de, como de enfrentarme a la vida como la gente normal lo hace, ¿no? que va a trabajar estudia este, tiene una vida social tiene amigos que con facilidad pues se pueden relacionar, ¿no? en el mundo exterior en la vida normal y yo este, la mayoría de los días me sentía, me sentía, pues, triste sin motivación alguna sin, sin ganas así como de, de vivir de, de enfrentar la vida, ¿no? casi siempre me encontraba en un cuarto en depresión este, no quería no quería comer no, no quería trabajar no quería estudiar no tenía como ánimos como alguna ilusión, ¿no? por, por vivir por, este y eso fueron así muchísimos años yo creo que duré en esa en ese estado de depresión unos años hasta que encontré pues, este busqué a mi hermana era como alguien más allegada a mí de, en lo familiar este, y le platiqué, ¿no? mi, mi estado emocional este, y ella fue la que me invitó a asistir al Grupo Morelos un 8 de noviembre y hasta el día de hoy pues, formo parte de, de este programa de vida para ti fue sencillo esa invitación aceptar esa invitación sobre todo es que mira o sea yo si a mí me dijeran vamos a un grupo de doble ahorita ya conozco, ¿no? de de pues, de lo que hace, ¿no? y de las experiencias y todo pero si te soy sincera escuchar eso pues, tú dices no es lo mismo que te inviten a tomar un café a que te inviten vamos a un grupo, ¿no? o sea este ¿tú cómo lo tomaste? o sea ¿cómo cómo tomaste esa invitación? ¿o cómo te pasó por la mente? sobre todo por el hecho pues de que somos mujeres que este o lo ¿qué pensabas pues acerca de esto? pues sinceramente creía que no era como un lugar adecuado para mí creía yo que el programa de Alcohólicos Anónimos como su nombre lo dice Alcohólicos era únicamente como para personas con problemas con con el alcohol o con las drogas este creía yo que que no era un lugar donde yo pudiera recuperarme donde se me pudiera ayudar pues más sin embargo pues decidí asistir porque era muy muy grande la necesidad que tenía como de sentirme mejor de sentirme diferente este o sea sinceramente sí dudaba que pudiera sentirme bien en ese lugar o me pudieran ayudar o sea sí sinceramente sí lo dudaba también me apenaba como tener que enfrentar así a mi familia cuando me preguntaban que a dónde asistía ¿no? a qué lugar iba este dónde era en qué lugar asistía yo para las juntas de recuperación y era así como algo penoso decirles que yo estaba en un grupo de alcohólicos anónimos ¿no? porque o sea mi problema no era tanto la bebida aunque sí llegué a beber este pero era más mi forma de sentir ¿no? mis estados emocionales así como muy cambiantes como muy deprimentes entonces este yo creo que una de las cosas que me animó que me llegara al grupo Morelos fue el estado en el que yo me encontraba ¿no? porque sinceramente estaba sufriendo muchísimo en la cuestión emocional y eso fue lo que me dio como la la pauta ¿no? así para poder llegar y cruzar las las puertas del grupo Morelos ¿tú a los cuantos años este antes de llegar al grupo te algún algún día o en alguna etapa de tu vida te diste cuenta o pasó por tu mente que tenías algún problema emocional? sí claro porque a diferencia de de mis amigos o a diferencia de de mis compañeros en la escuela yo siempre identificaba en mí que sentía mucha como mucha pena como que era muy tímida como que no podía expresar mis sentimientos no podía relacionarme con con mis compañeros con la seguridad con la como como la hacían ellos casi siempre era muy reprimida muy solitaria muy apartada este me me costaba muchísimo trabajo comunicarme con los demás como poder externar mi mis estados de ánimo o mis necesidades casi siempre estaba este como reprimiendo mi sentir era este y eso era lo que a diferencia de mis compañeros y mis amigos yo me sentía pues como rara como diferente a ellos claro eso yo creo que eso fue lo que siempre me hizo sentir que no era igual pues que que los demás que tenía problemas para relacionarme para socializar para sentir seguridad para este que mi autoestima también no era como igual a la de ellos ¿no? y eso la tu familia algún día te llegó a hacer como algún comentario o te llegó a invitar algún método de ayuda algún retiro algo así porque se daban cuenta de tus de tus complicaciones o nunca recibiste alguna alerta o alguna persona interesada en ayudarte antes del grupo pues si tenía una tía que me decía oye Jessy fíjate que te noto casi siempre te noto que estás enojada que que eres muy callada que te la pasas llorando y no nos quieres decir que te que te sucede este deberías ir con un psicólogo este yo te llevo si tú quieres y yo siempre era de que no 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 yo no tengo ningún problema no quiero no quiero ir este la familia de de del que era mi compañero también muchas veces me invitaron a pues a terapias psicológicas no porque era muy preocupante pues para ellos verme todos los días este encerrada sin querer salir sin querer comer sin querer salir a divertirme este y veían pues mis estados depresivos este que no o sea yo voy a durar todo el día dormida sin comer sin sin asearme sin trabajar sin estudiar sin hacer las funciones ¿no? que una persona normal hace o sea yo estaba escabullida encerrada en un cuarto sin salir y eso pues alertaba pues a mi familia y pues claro que siempre quisieron ayudarme pero yo siempre mantenía como una barrera ¿no? este como o sea yo sinceramente me sentía muy mal pero no quería que me ayudaran ¿no? no quería que se dieran cuenta me avergonzaba me sentía mucho miedo sí cuando fuiste creciendo eso más o menos qué edad tenías o desde qué edad tú te sentías con esa yo creo yo creo que desde los siete años siempre me me encontraba en esos estados depresivos en esos estados emocionales y había bueno es que yo he escuchado que hay como siempre algo en lo que las personas nos refugiamos ¿no? o sea si si no hay alcohol o hay drogas este siempre hay algo en lo que se refugia en la gente ¿no? ya sea trabajar ya sea las redes sociales este la comida en no sé en diferentes cosas tú a a esa edad o conforme fuiste creciendo ¿ya tenías algún como pues si alguna forma en la que tú descargabas tu emoción descargabas tu tristeza o tus complicaciones o no o no lo recuerdas pues yo creo que empecé a beber a los 18 17 18 años este y fue más más buscar la la bebida cuando tenía 20 22 años este yo empecé a beber a esa edad pues con amigos ¿no? a mí amigos del trabajo este y sinceramente me gustó me gustó muchísimo el efecto que causaba en mí el alcohol porque o sea yo de ser una una mujer este reprimida callada insegura complejada este que vive en constantes con constantes crisis de ansiedad de nervios de miedo este y de repente beber así con mis amigos y estar en una fiesta y que el efecto en mí este como que haga a un lado todas mis inseguridades todos mis complejos mis miedos y que apague inmediatamente mi ansiedad es como sentir una sensación de liberación como sentirme otra yo ¿no? otra Jessica diferente este con seguridad este con autoestima este con alegría una sensación de liberación impresionante a mí beber fue algo 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 como maravilloso ¿no? en mi vida porque o sea yo me daba cuenta que este con tres cervezas encima yo ya era una mujer o sea transformada ¿no? ya era una mujer diferente este podía este carcajearme platicar de cualquier tema con los amigos sin ninguna dificultad sin inseguridad sin miedo al que dirán yo me este me podía este o sea ser yo ¿no? ser yo la que siempre había querido ser este entonces yo creo que a esa edad como que empezó mi etapa ¿no? con el alcohol es es muy curioso de verdad que siempre este coincide ¿no? coincide la experiencia esta que que mencionas o sea creo que bueno en general para toda persona que consume alcohol es pues para la fiesta ¿no? para disfrutarlo en el caso de ustedes casi siempre lo escucho de la misma manera de que fue maravilloso haber tenido contacto con con el consumo de alcohol o alguna sustancia precisamente por eso tú compartiste al principio ¿no? de que era muy difícil para ti tener amigos eras tímida estás molesta preferías estar encerrada ¿no? entonces se transforma tu vida o tu estado de ánimo gracias al consumo lo empiezas a ser un hábito empiezas a ser parte de tu vida ¿cómo cómo se fue desarrollando esta esta parte del consumo? o sea de los 17 años que empezaste a consumir alcohol ¿cómo fue fue progresando tu consumo? ¿qué consecuencias fuiste tú teniendo pues? ¿cómo fue aumentando? pues al principio como todo ¿no? que ir a la fiesta este beber con los amigos enfiestarme y este pero después pasó que ya no podía sentirme como libre de la como las primeras ocasiones ¿no? que bebí o sea ya no producía ese efecto en mí o sea ya mi 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 estado emocional como que seguía siendo el mismo ¿no? o sea que ya no causaba el mismo efecto entonces este empecé a a pensar que si bebía más este si consumía más alcohol este el efecto me pudiera durar más tiempo ¿no? este sentirme estaciada sentirme borracha sentirme este enfiestada era lo mío entonces este seguía consumiendo en mayor en mayor cantidad ya no me era como suficiente un día de fiesta este ya no me era suficiente como estar toda la noche enfiestada y bebiendo quería seguirle al día siguiente ¿no? entonces este sábado domingo este y el lunes yo ya estaba sufriendo una terrible cruda ¿no? este me sentía muy mal sobre todo por la mi comportamiento cuando bebía mi comportamiento era este agresivo ¿no? de pasar hacia a sentirme muy feliz este muy contenta alegre con los amigos de repente este ya era una una este mujer problemática ¿no? que buscaba como conflicto con los demás como que era el agua fiesta ¿no? de de todos los lugares donde este siempre hacía el ridículo siempre peleaba con mi novio con mis amigos siempre terminaba corrida así de los lugares a donde a donde íbamos o sea siempre yo era la que no podía controlar su manera de beber este siempre era yo la que no podía como como detenerme como decir ¿sabes qué? ya se terminó la fiesta ya cada quien vaya hacia su casa yo todo el tiempo tenía como este como que no se me apagaba la pila todo el tiempo quería como más y más fiesta seguirme este seguir bebiendo y seguir bebiendo este y no me era suficiente estar toda la noche porque al día siguiente ya amanecida quería seguirle este entonces yo siempre había siempre causaba problemas y despertar de una cruda este con los nervios todos este alterados este toda deshidratada con mucha carga como de de sentir mucha pena ¿no? por mi comportamiento por por los problemas que genero este porque no me sé controlar porque no me no sé convivir así como sanamente esas cosas me causaban mucho pues mucha vergüenza y cuando llegas a este punto de que ya tenías muchos conflictos o sea el beber ya o sea pierde el efecto positivo ¿no? y y créeme que o sea es común también escuchar este efecto después de de que era como un un motivador termina siendo algo que te destruye ¿no? algo que pierdes el control algo que pierdes el pues como la manera de de poderlo disfrutar ¿no? entonces en esa etapa de tu vida este tú empiezas a tener ya problemas ¿qué pasa con tu entorno? tus tus amigos si habías logrado tener amigos escuela familia ¿qué pasa pues en tu entorno? bueno pues resulta que que mi comportamiento este ya no era pues agradable ¿no? para los demás entonces lo empieza a pasar que que yo empiezo a aislarme ¿no? a separarme de aquellos que según yo este eran mis amigos empiezo yo como a separarme porque empiezo a ver ¿no? que que yo ya no era como la la bienvenida ¿no? en las fiestas ya no era bien recibida o sea ya mi familia o mis amigos o la gente cercana a mí ya no me veían como con agrado ¿no? este siempre este como que me sentía como rechazada ¿no? por ellos me sentía como como aislada como que ya no formaba parte de 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 un de un de un grupo de amigos de de una familia este mis estados este depresivos este causaban mucha preocupación este mi manera de beber casi siempre era tengan cuidado porque siempre causa problemas no la vuelvan a invitar ya no la queremos aquí este no sabe beber no sabe comportar casi siempre era este como que no la inviten este nos vamos pero Jessica no la lleven se pone muy mal no sabe beber este de todo llora de todo de todo este causa problemas todo quiere pelear todo quiere discutir entonces yo ya no era como bienvenida en en pues en un círculo de amigos ¿no? en una fiesta familiar entonces eso para mí era como muy doloroso ¿no? me avergonzaba mucho mi comportamiento y me sentía como confundida porque yo no puedo este ser como mis amigos ¿no? porque no me puedo relacionar de una manera sana en convivencia con ellos y de verdad cada vez que yo iba a beber yo me prometía como como comportarme ¿no? como cuidar esta parte de mí de decir bueno si voy a beber me voy a me voy a tranquilizar voy a convivir en en santa paz con ellos y todo bien ¿no? pero no lo podía hacer porque o sea yo ya con unas cervezas encima yo ya mi personalidad era otra fíjate que el hecho de que tengan esas consecuencias este tú decías yo sentía que me rechazaban pero pero es el sentir y el la realidad era era la misma o sea tú sentías que te rechazaban pero en la realidad si te rechazaban o solamente era como un sentimiento de que yo sé que le estoy regando y por lo mismo de que yo misma sé que le estoy regando siento que me van a juzgar o que me van a rechazar o sea si era real ¿no? que ya no te querían invitar o era era también una realidad y aparte era tu sentir este si era una realidad yo este llegaba a los lugares donde estaban mis amigos y o sea no no hacían por saludarme no o sea hacían como por invitarme a la conversación ¿no? yo siempre estaba apartada ¿y tú qué empezaste a sentir por ejemplo? o sea dijiste o sea dijiste ay no como que si tengo un problema o dijiste eh se pasan mis amigos eh ya son bien mala onda y ya no voy a juntar con ellos y ay no que espantados o cosas así porque es es también como este a veces el hecho de que no podemos ver con honestidad nuestros errores ¿no? y creemos que solamente es el juzgamiento y la locura de los demás entonces ¿tú qué sentías? o sea realmente cuando tú empiezas a ver estas acciones de los demás hacia ti del rechazo de que no tenías este pues la misma aprobación en el círculo de amigos ni en tu familia ¿tú empezabas a sentir la estoy regando en algo o te enojabas con ellos? ¿cuál era tu reacción? me molestaba con ellos este me sentía juzgada me sentía como este rechazada sí y obviamente sí creía que este eran mala onda conmigo ¿no? este que no me comprendían este que exageraban que este que eran muy asustados ¿no? creía yo eso ¿no? que que no eran mis amigos pues que así pues no me sentía juzgada por ellos sí es que este es muy clásico ¿no? el no querer aceptar nuestros errores hace que justifiques ¿no? con las acciones de los demás entonces este es como si salimos en la noche ¿no? y nos asaltan o sea el principal este enojo va a ser con el asaltante ¿no? pero ¿tú qué andabas haciendo en la noche? o sea exponiéndote ¿no? o sea y poder aceptar como el error o la la parte personal yo creo que es muy difícil ¿no? y en este caso que se involucra todavía como la justificación de bebé este pues es todavía más complicado en en ¿tú recuerdas alguna experiencia que te haya hecho sentir ay sí tengo un problema? o que te haya hecho sentir como que que tú no que los demás te te decían te juzgaban o te atacaban que tú hayas vivido algo que tú digas chin creo que sí le estoy regando antes de llegar al grupo sí muchas tuve muchas experiencias este en las que era muy evidente este que tenía yo un problema este y sobre todo una vez que recuerdo que que me invitaron a a un bar este el que era mi novio sus amigos y recuerdo que este estaba ahí ¿no? con todos los amigos estábamos pues bebiendo así en la barra este otros este amigos estaban tocando este tenían una una banda de rock y estábamos como en en convivencia ¿no? este disfrutando el ambiente de la música las cervecitas el cigarro en el bar ¿no? o sea todo aparentemente este iba bien este yo ya andaba como algo algo borracha y de repente vi que mi compañero se acercó mucho a una de sus amigas y él traía una paleta ¿no? y yo recuerdo que lo vi que que esta amiga se la quiso quitar y él en lugar así como de que yo creí que que él debería de haberle dicho este no respétame no retírate este vengo con mi novia y como que él le dio la facilidad le dio el permiso así como de que le quitara la le quitara la paleta entonces yo ya en estado de de o sea de que ya andaba alcoholizada este empecé a sentir mucho como mucha mucho celos empecé a sentir como mucha inseguridad y entonces me levanté así de 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 la silla y me acerqué a mi novio y lo empecé a golpear lo agredí ¿no? lo recuerdo que que lo que le di un o sea un un cabezazo así en la boca este le reventé el labio le empezó a decir un chingo de sangre la nariz lo empecé a a rasguñar ¿no? le le así le clavé mis uñas en sus brazos este lo empecé a golpear en el pecho le empecé a gritar este porque me sentía como que pues traía como un sentimiento de de celo ¿no? de inseguridad de que me se estaban burlando de mí ¿no? y en mi cara y yo a la tipa a la esta tipa a la a su amiga a su amiga la quería golpear ¿no? y recuerdo que bien borracha yo estaba embrutecida este en un este estado de como de ira como o sea de locura ¿no? de mucho enojo de mucho coraje hacia ella y yo la quería golpear o sea yo le gritaba y la ofendía la ofendía le gritaba y todos sus amigos estaban así como de ¿qué onda contigo? o sea Jessica tranquilízate no está pasando no está pasando nada con ellos dos este él no te está faltando el respeto este tranquila no este no ofendas no grites estamos en en este en un lugar este que no podemos este o sea comportarnos así o sea nos van a correr nos van a correr ¿no? y sí dicho y hecho los corrieron les dijeron este no los vamos a volver a contratar porque si ya los habían contratado pues para tocar en ese bar no los vamos a volver a contratar este ese comportamiento pues no está no no está bien ¿verdad? este y tuvieron que guardar todas sus cosas y tuvieron que ir ¿no? entonces yo inmediatamente este sentía mucho coraje estaba yo este metida así en mucha ira en mucho enojo estaba borracha estaba generando mucho conflicto pero muy dentro de mí yo sabía que que mi comportamiento no era no estaba bien ¿no? yo muy dentro de mí sabía que ese tipo de reacciones no eran normales no estaban bien ¿no? era muy evidente en mí que yo no podía como frenar ese tipo de 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 sentimientos de emociones me me rebasaba se desbordaban en mí y no podía tener control ni con mis emociones ni con mi consumo con el alcohol y entonces ya me empezaba a preocupar ¿cuántos años tenías? tenía como 20 años 20 20 20 estaba chiquita sí y pues y pues eran reacciones muy muy este pues muy evidentes ¿no? de un de un problema este y y a los cuantos años es que o sea a los 20 años ya tenías este tipo de reacciones de verdad que pues obviamente que yo creo que cualquier persona que te haya visto en esas en esas condiciones y actuando de esa manera pues hubiera visto que necesitabas ayuda entonces este ¿cuántos años más pasaron para que tú ya empezaras este proceso de rehabilitación? pues tuvieron que pasar cuatro años más llegaste a los 24 a los 24 sí un 8 de noviembre del 2019 si más no recuerdo tenía yo 24 años cuando llegué al grupo Morelos y pues en esos años tuve que sufrir ¿no? este pues los estragos ¿no? de mi forma de ser de mi comportamiento las depresiones la soledad este mi consumo con el alcohol porque pues ya después ya no me causaba el mismo efecto ¿no? como te mencionaba al principio este y sobre todo este sentimiento ¿no? esta forma de sentir que no era como normal pues en una persona normal yo constantemente vivía con este crisis de ansiedad mucho miedo mucho como mucho temor a la vida al enfrentarme a así no podía ser funcional pues no podía ser funcional como pues como una persona normal este yo estaba consumida todo el tiempo en depresión en estados críticos de ansiedad yo todo el tiempo temblaba todo el tiempo sentía taquicardia sentía desesperación sentía nervios este empecé a sentir este una obsesión en la cuestión de los celos de la inseguridad un sentimiento que todos los días permanecía en mí ¿no? o sea yo desde que despertaba yo inmediatamente sentía mucha angustia mucho celos mucho miedo entonces tuve que vivir así como diferentes pues eh si situaciones ¿no? este de mucho sufrimiento de emullaciones este de ganas de querer morir sinceramente este entonces fue cuando llegué al grupo morelos un 8 de noviembre recuerdo muy bien con la invitación pues que me hizo mi hermana e inmediatamente entré al grupo morelos y sentí pues sobre todo yo cuando llegué al grupo morelos yo cuando escuchaba las primeras reuniones de recuperación que te invitaban ¿no? que te invitaba a la persona que estaba coordinando una reunión y te invitaba a la tribuna ¿no? a que a expresar tus sentimientos a expresar tu dolor a a expresar tu problema este yo cuando escuché eso de verdad fue como eco en mí ¿no? como expresa tus sentimientos algo que en mi vida yo había podido hacer jamás yo o sea como te platico o sea yo desde niña siempre fui una niña muy reprimida muy reprimida callada entonces llego al grupo morelos y escucho este o sea se vale se vale que expreses tus sentimientos que expreses tu dolor que expreses tus problemas fue como algo muy chingón ¿no? para mí fue algo este como wow no manches o sea que lugar tan chingón ¿no? en el que te invitan y se vale y nadie te juzga y nadie se burla que de lo contrario todos te ponen atención todos están en silencio hay mucha solemnidad mucho respeto este por lo que cada quien expresa en ese lugar entonces yo empecé a sentir muchísima confianza y mucha seguridad de lo que yo iba a decir de lo que yo iba a expresar ahí se iba a quedar y que todos me iban a respetar ¿no? y que lo que yo dijera este ahí iba a quedar y que podía tener toda la seguridad toda la confianza de de estar en ese lugar ¿no? eso fue algo muy este impresionante para mí me dejas también impresionante porque o sea la manera en que en que lo expresas como pues que es algo donde tú llegas y puedas expresar libremente lo que sientes y piensas y que te van a o sea que nadie nadie te va a juzgar ¿no? o sea nadie te va a criticar porque pues creo que eso es lo más difícil de encontrar ¿no? un lugar donde puedas hablar de lo que piensas de lo que sientes de lo que eres sin tapujos ¿no? porque pues normalmente este como lo decía yo en un principio pues estamos acostumbrados a tener una un círculo social de gente exitosa ¿no? es lo que todo el mundo buscamos ¿no? un círculo social de 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 triunfadores o de personas pues que que nos que nos que nos inspiren pues ¿no? o sea que que inspiren siempre este riquezas buena ropa este buenos lugares buenos gustos ¿no? o sea eso es como lo natural del ser humano ¿no? pero tener un círculo estar en un círculo de de personas pues débiles ¿no? o sea donde yo te puedo decir yo soy débil como tú este yo viví esto igual que tú creo que eso es es como algo muy difícil ¿no? de poder incluir incluir en un en tu vida ¿no? o sea esa esa tendencia siempre a buscar solamente como lo que te lo que te cause bienestar aunque sea falso ¿no? es como una tendencia natural y y lo que tú comentas ¿no? de estar en un lugar donde pudiste hablar donde te pudiste sentir comprendida creo que habla mucho ¿no? del pues de la esencia de los grupos de ayuda mutua de los grupos de AA que pues son lugares en los que ustedes pueden encontrar como una tablita de salvación ¿no? o sea porque ahora quisiera que me compartieras ¿no? o sea llegaste viste todo este este ambiente que te dio confianza que te involucró en continuar en tu proceso de rehabilitación y después ¿cómo se fue desarrollando tu estancia? sí mira pues como te te decía este yo inmediatamente dije este es mi lugar ¿no? estoy en un lugar seguro en un lugar que me inspiró confianza entonces seguí asistiendo este y el proceso fue de admitir ¿no? o sea tengo un problema que va más allá de mí este que no puedo solucionar con mis propios recursos que necesito confiar que necesito ser ayudada que necesito ser dirigida entonces admitirlo este para después este llegar tener un un apadrinamiento este que es una persona que pues que me inspire confianza ¿no? este y que yo pueda pues llevar a cabo las sugerencias que ella me da a través de su experiencia este y poder así como dejar que sea una guía en mi vida poder permitir pues que me que ser ayudada a través de que ella me escucha mis problemas a través de expresarle mi sentir este mis conflictos y que yo pueda este permitir pues que ella me ayude a través de su experiencia y llevar a la a la práctica ¿no? en mi diario vivir este las sugerencias que se me dan este abordar la tribuna y poder expresar lo que siento ¿no? mi dolor mis sentimientos este experiencias que a lo mejor nunca he podido hablar que nunca he podido tener la confianza de decirlas expresarlas este en en una terapia este colectiva ¿no? en una terapia en un grupo con un grupo de personas este y después este empezar a sentirme pues diferente ¿no? porque con el pasar del tiempo empecé a a sentirme como más segura empecé a sentirme como más este como más este como más en confianza con la gente y creo que así ¿no? ha sido como como un proceso así como de como de mucha reflexión conmigo de empezar a conocerme este y pues creo que eso ¿no? este ha ido como dándole cierta ciertos cambios en mí ¿no? ¿cuánto tiempo ha pasado? o sea nunca has dejado de asistir desde el 2019 que que llegaste ¿no? no entonces serían cinco años casi casi cinco años pues ya es algo ¿no? ¿qué cambios tú has sentido en tu persona en esos cinco años? bueno creo que este sobre todo estar aquí como hablando yo creo que ya es un cambio ¿no? porque al principio este tenía como este mucha inseguridad no podía expresarme yo creo que el grupo ha hecho una función este muy importante en mí porque este yo así antes no podía tener este como esta facilidad de poder expresar mis sentimientos y es algo que pues que al día de hoy pues ya lo puedo hacer ¿no? o sea yo antes era completamente reprimida callada o sea no nada me podía como inspirar confianza este no podía como conocer mis emociones y darles nombre y yo creo que el 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 programa ¿no? y este me ha ayudado como a poder ser esta parte ¿no? que antes no era como de poder desenvolverme como poder expresar como poder hablar este y también creo que a comparación de antes yo creo que el día de hoy siento ganas de vivir o sea es que el grupo te da me es una fuerza que que te ha que me ha dado vitalidad ¿no? que me ha dado como esperanza como que me ha dado la seguridad de que la vida puede ser mejor ¿no? que siempre la vida este se puede vivir de una manera diferente a pesar de de los problemas emocionales o los estados críticos en los que me encontraba siempre hay una solución este y yo creo que con el pasar del tiempo como que este esta forma así fue cambiando en mí ¿no? esta forma de ser este ha sido como un cambio en mí ¿tú qué mensaje le darías a las mujeres que te están escuchando a las jóvenes sobre todo porque llegas o sea llegaste a los 24 años y ahorita vas a cumplir casi 5 o sea realmente pues es una una edad muy joven en que muy pocas jóvenes están pensando en hacer un alto en su vida y en ver qué onda con sus estados emocionales en su manera de beber ¿tú qué mensaje les darías? pues yo este les dijera que que yo al principio de verdad o sea yo todo lo que viví este todo el sufrimiento que yo viví que yo tuve que padecer o sea yo hubo situaciones en las que yo me decía es que yo de verdad estoy condenada a sufrir estoy condenada a sentir ansiedad este estoy condenada a sufrir crisis de pánico estoy condenada a sentir miedo estoy condenada a vivir encerrada a sentirme infeliz estoy condenada a nunca ser libre ¿no? a vivir este como de esta manera tan tan pues tan cruel ¿no? tan tan triste tan deprimente o sea yo nunca voy a cambiar ¿verdad? siempre voy a vivir así y me equivocaba porque sinceramente al día de hoy creo que si se puede que siempre hay una solución que cualquier problema ¿no? así este que se viva en el día de hoy que sea no sé alguna dependencia emocional depresión ansiedad este alcoholismo drogadicción depresión cualquier este problema emocional o este o de alcoholismo siempre hay una solución siempre se puede salir de esos estados ¿no? emocionales siempre hay este así este pues una solución de verdad yo yo creía que iba a estar condenada a seguir sufriendo a llevar una vida así tan pues tan triste tan miserable pero no ha sido así este yo al día de hoy pues no 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 vivo de la misma manera este el día de hoy yo pues no vivo con dependencia emocional no no vivo sintiendo la celotipia no vivo este este como con el consumo del alcohol y tampoco siento que el día de hoy no lo no lo necesito ¿no? entonces yo creo que si hay una solución este y que se da la oportunidad pues de de llegar ¿no? así este a un lugar de vida como el día como lo hice yo un día muchas gracias mira tenemos unos saluditos de cintia c. ahumada excelente programa saludos a la conductora la hora y a la hermosa jesse paola pola ribera felicidades al programa y a nuestra conductora la hora y gracias a la invitada por compartirnos su valiosa su experiencia tan valiosa les mando un fuerte abrazo coni buni vergara saludos al programa gracias la hora por tu labor y felicidades a jesse por compartir su valiosa experiencia sigue echándole ganas hoy y que sabes que el problema no es precisamente el alcohol abrazos aisha ledezma gracias por transmitir este tipo de programas gracias a jesse por su experiencia y un saludo a la bella conductora la hora muchas gracias monserrat martínez un saludo a la guapa conductora gracias me gusta mucho su programa muchas gracias grupo morelos por su programa y gracias a la invitada por compartir parte de su experiencia flowers oscar saludos gracias por compartir una experiencia más eric ortega felicidades al programa y a la guapa conductora laura un saludo un saludito para alan y muchas felicidades a la invitada jessica por el valor de abrir su experiencia y al grupo morelos que no cabe duda que es un muy valioso que lo practica lo que practican y el mensaje de esperanza que nos transmiten becky becky muchas felices al programa tan guapa como siempre la conductora laura gracias un abrazo y un saludo a la señorita jessi por compartirnos su experiencia peter morelos gracias por seguir compartiendo sus experiencias tan valiosas por para los que necesitamos un saludo muy grande a todos y aquí en youtube tenemos a janet lomeli saludos a la conductora laura gracias a la invitada por su valiosa experiencia marilena mendoza buenos días saludos laura gracias por transmitir este programa donde han llegado muchas personas y han sido medio de ayuda gracias a jessica por tu experiencia laura regina muchas gracias a laura la conductora gracias tocaya y a la invitada jessica felicidades heriberto ortega saludos a la sexy conductora la laura muchas gracias un saludito alan y pues muy sorprendente la experiencia de la invitada jessica gracias por su valiosa experiencia un fuerte abrazo saludos desde el pueblito muchas gracias evangelina maldonado garcía saludos felicito a la conductora e invitada y aquí en whatsapp tenemos jose manuel rojas saludos para el programa saludos para el grupo morelos y a la invitada especial y a laura muchas gracias fernanda morales saludos para grandes batallas aquí escuchando el testimonio de vida saludos y estos son los mensajitos que tenemos la verdad es que pues es muy muy valioso muy valioso para para el grupo morelos para guanatos fm que pues sepamos que otras personitas están pues al pendiente ¿no? sobre todo de este mensaje jessi yo estoy segura que tu experiencia es muy valiosa y que de verdad espero que este enlace llegue a pues a los oídos de alguna mujer que lo necesite algún joven y que pues lo he escuchado muchas veces ¿no? en este tipo de problemas pues no hay sexo ¿no? ni femenino ni masculino son pues personas con dificultades y también que han podido salir adelante me compartirías horarios este teléfono domicilio por favor sí claro mira este estamos ubicados en la avenida 8 de julio 168 en colonia centro tenemos 4 reuniones diarias la primera inicia a las 10 de la mañana la segunda a las 12 y media del día la tercera reunión la tenemos a las 4 de la tarde y por último a las 6 y media está abierto de lunes a domingo este a excepción de los domingos que se cierra a las 3 de la tarde y ese día tenemos una junta especial de mujeres que inicia a las 12 del día termina a las 3 de la tarde y nuestro número de teléfono es el permíteme 33 38 26 22 43 ok y tenía entendido que tenían un stand de información en los domingos en la vida recreativa ¿podrías platicar de eso? sobre todo para invitar a la gente que si un domingo anda por ahí se acerque ¿qué tipo de información le da? ¿en dónde está ubicado? sí claro es ahí sobre la avenida Juárez este a un lado de lo que es el templo del expiatorio perdón el templo del Carmen les comento del Carmen ahí hay compañeros pues del del grupo Morelos este pasando el mensaje ¿no? a toda la persona que esté interesada este te reparten algún folleto te dan información sobre lo que es el grupo Morelos que se hace reuniones y este y están ubicados todos los domingos ahí este a las 10 11 de la mañana ok este todos los domingos están todos los domingos si alguien no quiere a ver dime no todavía si alguien no va directamente el grupo un domingo si está por ahí puede acercarse ahí a que les den información sí claro ok sobre todo porque este pues este este espacio es como un muy este específico ¿no? de una experiencia personal de de pues testimonios ¿no? pero pues igual si ustedes necesitan algún otro tipo de información quieren hablar a lo mejor más este información más personalizada ¿no? acerca del problema que tienen este o dudas pues acerca de costos tengo entendido que es este gratuito el servicio pero bueno toda la información este que se las puedan brindar en el grupo Morelos y si no pues acérquense ahí los domingos en la avenida Juárez ahí hay un módulo de información para ustedes y pues sin más este que agradecerles como Aguanotes FM por estar abriendo las puertas a este espacio al grupo Morelos por continuar con este proyecto y a todos ustedes que en casita nos escucharon en sus trabajos les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves en punto de las 10 de la mañana que tengan un muy bonito día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!